La bocina del tren que está llegando, esta es una formación que va hoy a las 4 de la tarde a iniciar la conexión de Neuquén con Cipolletti, estas dos ciudades muy grandes, muy populosas y un viejo anhelo de todos los habitantes de Neuquén y Cipolletti de poder estar integrados a través del tren. Me acompaña la vicegobernadora de la provincia, Ignacio Casasola de Trenes Argentinos, Nicolás, el guarda de la estación, autoridades de la ciudad de Neuquén, de la ciudad de Cipolletti, intendentes, diputados, senadores, la verdad que Presidenta, esta es una verdadera fiesta para todos los neuquinos, un hecho histórico. Presidenta, desde ya en nombre de todos los pueblos de Neuquén y Río Negro, de todas las autoridades de aquí presentes, queremos darle un gracias muy grande por la decisión política que usted tomó para que esto fuera una realidad. Vos sabés que Michelle Bachelet y yo firmamos durante la primera presidencia de Michelle Bachelet la construcción de este segundo cruce de los Andes que sería el trasandino y que hay empresas argentinas y extranjeras muy interesadas en hacerlo y lo vamos a hacer en la próxima que viene, porque la verdad que es una... Es más, el otro día alguien me envió un diario de sesiones del Senado argentino, en el Parlamento argentino, que la aprobación original de ese trasandino data en el Parlamento argentino de fines del siglo XIX. Y este tren que hoy inauguramos entre Cipolletti y Neuquén, que para que ustedes tengan una idea de lo que nos acompañan, hay un tráfico diario de 50.000 personas entre ambas ciudades y en las horas pico tardan una hora en ir de una ciudad a la otra. Con este tren que hoy empieza a las 4 de la tarde, van a tardar 25 minutos en ir de ciudad a ciudad. Así que Neuquén, Río Negro, unidas por los trenes y vamos adelante con todas las obras. Muchas gracias Neuquén, gracias Oscar, gracias Vicegobernadora Pechén, gracias a todos los compañeros y compañeras, amigos, amigas, ciudadanas y ciudadanos que están allí acompañándonos. Fuerza, adelante.